Exactamente, hoy toma estado parlamentario, se están entregando copias a los concejales y la idea es tratarlo con celeridad el próximo miércoles en una comisión de Hacienda que será ampliada si se le cursa invitación a los tres presupuestos, tanto Defensoría, Consejo y el Ejecutivo. En distintos momentos trataremos los tres para luego tratar de elaborar un dictamen no sé si esta semana o la siguiente, pero la idea del consenso es darle un trato con celeridad esta vez. ¿De cuánto más o menos es la cifra que se maneja en el presupuesto? El total de recursos es 3.660 millones de pesos para los tres presupuestos, de esos 3.600, 3.055 corresponden al Ejecutivo, el presupuesto del Consejo de Liberantes asciende a 592 millones y por último en la Defensoría del Pueblo un poquito más de 22 millones de pesos. ¿Puedo hablar con los concejales de la oposición? ¿Va a haber consenso como para sacarlo lo antes posible? El consenso hasta ahora es para dar un tratamiento como te decía con celeridad esta próxima semana y luego en virtud de lo que surja de las reuniones, creería que no va a haber inconveniente, digamos, estamos en una situación económica y financiera difícil como para hacer muchas previsiones y presupuestos, pero de todas formas hay que hacerlo y darle el tratamiento que corresponde. ¿En qué área se centra más el tema de los recursos? Nosotros estamos recibiendo hoy, pero no lo vimos en profundidad todavía, pero entendemos que la importancia de garantizar la masa salarial, incrementar un porcentaje de servicio, creo que hacia ahí va a ir destinada la intención de este presupuesto, sobre todo en materia del Ejecutivo.